El programa de ingreso garantizado del Ayuntamiento de Los Ángeles otorgó mil dólares mensuales por un año a 3,200 familias con altas necesidades básicas. El efecto de este ingreso adicional buscaba llevar estabilidad económica como emocional. Familias se mantuvieron juntas, muchas personas pudieron salirse de violencia doméstica, tuvieron más tiempo con sus niños y muchas cosas más positivas. Hoy, investigadores revelaron los efectos de este ingreso en familias en extrema pobreza y señalaron que los que recibieron el apoyo mejoraron varios aspectos de sus vidas. Descubrimos un mejoramiento en salud, una reducción de escasez alimenticia, comportamientos más saludables de actividades extracurriculares y más estabilidad emocional, dijo la investigadora. Los padres tuvieron más tiempo de tener con sus hijos en los deportes que ellos estaban, les pudieron ayudar con sus tareas, eso es lo más básico de muchas comunidades latinas, poder tener tiempo para nuestros hijos. Griselda es una madre que participó en el programa de ingreso fijo. Ella, su esposo y sus cinco hijos sintieron estabilización familiar gracias a este ingreso adicional. Como Griselda, el estudio del programa de ingreso fijo reveló que el 70% de la distribución de fondos fue utilizada para pagar por necesidades de vivienda y comida, motivando que se proponga un segundo programa, pero con dos comunidades específicas en mente. Se va a especificar en personas que tienen experiencias de violencia doméstica y también los muchachos que de 18 años a los 25 años, porque esas dos comunidades son muy vulnerables en la ciudad. El Departamento de Inversión Comunitaria en Familias de Los Ángeles encabezará la moción que presentará hoy el concejal Soto Martínez y de aprobarse, en los próximos dos meses se empezarían a descifrar los detalles del próximo programa de ingreso fijo en Los Ángeles. En Los Ángeles, Julio César Ortiz, Univisión. En Los Ángeles, Julio César Ortiz, Univisión.